Los diputados ya aprobaron dos dictámenes donde se avala el uso de 30 millones de dólares para tareas de seguridad. Todos los partidos avalaron la iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele para ganarle la batalla al crimen organizado. El gobierno ya cuenta con los fondos para la primera fase del plan de control territorial. Por unanimidad, las fracciones políticas en la Asamblea Legislativa aprobaron 30,9 millones de dólares que se distribuirán de la siguiente forma. 6 millones de dólares para alimentación de miembros de la Fuerza Armada, 3 millones para infraestructura policial, 11 millones destinados para alimentación de policías y 10 para el pago de 7,300 militares que participan en tareas de seguridad. Los diputados pidieron compromiso del Ejecutivo. Toda acción que vaya encaminada a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo la vamos a apoyar. Y no por temor a una amenaza ni de los delincuentes ni de ningún otro lugar. Nosotros vamos a actuar con respecto a la ley. Que las nuevas autoridades vayan dando resultados y no nos quedemos solamente en paquines ni en novelas de Corín Tellado los ofrecimientos que se nos pueden hacer. La continua mejora de los dependencias, los establecimientos, de los puestos policiales. Ese es un trabajo que hay que continuar. Lo hemos venido haciendo, pero hay que potenciarlo. Eso es claro que tiene una ruta también de trabajo. Y por otro lado, el proveer los recursos para el Ejército Nacional. Otros grupos parlamentarios como el PCN pidió tiempo para que los planes muestren resultados. Mientras que el partido Gana abogó por los consensos en el Parlamento para seguir respaldando las iniciativas de seguridad. El ciudadano juzgará si el plan es exitoso. Y estoy seguro que si el plan es exitoso no le van a decir a la Asamblea Legislativa muchas gracias. Es nuestra obligación. Si el Ejecutivo fracasa, podrán echarle y tener el valor mediáticamente de cumplir y señalar con el dedo acusador a la Asamblea Legislativa. Creo que debemos ser claros y precisos en nuestro accionar. Y nosotros como grupo parlamentario de Gana vamos a respaldar todos los planes del gobierno en materia de seguridad que lleve a beneficiar la población, que lleve a buscar minimizar el crimen, que lleve a la familia salvadoreña. Vamos buscando entendimiento, aunque tengamos diversas formas de pensar y diferentes formas de ver el enfoque que el Ejecutivo le está dando a la seguridad pública. Pero esperemos resultados. El debate en la asignación de recursos apenas comienza en la Asamblea. El ministro de Hacienda pedirá 91 millones de dólares más para la segunda fase del plan de seguridad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.